Ubicada en seis ciudades de la provincia, la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene una historia de 45 años de educación de calidad, investigación y extensión universitaria. Cuenta con nueve facultades y una escuela técnica. De 2006 a 2018, la propuesta académica creció. De 13 a 33 carreras de pregrado, de 25 a 42 de grado, de 17 a 32 de posgrado, de 12.400 a casi 20.000 estudiantes y más de 1.400 graduados por año. Recientemente se conformó el sistema de educación a distancia que va a posibilitar la apertura de nuevas carreras bajo esta modalidad. En la UNER actualmente trabajan más de 2.000 docentes y 560 personal administrativo y de servicios. En 2018 se lanzó la tercera cohorte de la Tecnicatura en Gestión Universitaria destinada al personal administrativo, que ya cuenta con 90 egresados de sus ediciones anteriores. Por convenio entre el CONICET y la UNER, en 2012 se creó el CITER, contribuyendo al crecimiento de investigadores en cantidad y calidad. También se creó el Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y el Instituto de Estudios Sociales, ambos de doble dependencia entre la UNER y el CONICET. En Extensión Universitaria y Cultura aumentó el número de proyectos, integrantes y acciones de extensión. La Comunicación Institucional y los medios de la Universidad también tuvieron un sostenido crecimiento de sus propuestas de difusión. En 2017 se aprobó para todo el ámbito universitario el Protocolo de Actuación de las Expresiones y Acciones Discriminatorias basadas en las violencias sexistas, entendiendo que la comunidad universitaria no está ajena a esta problemática. Con nuevos edificios, ampliaciones, remodelaciones y terminaciones con fuerte énfasis en la accesibilidad, se mejoró la infraestructura. Los estudiantes de la universidad también cuentan con el acceso a becas, gimnasios y playones deportivos, comedores y residencias estudiantiles. Universidad Nacional de Entre Ríos Universidad Pública y Gratuita Si querés saber más sobre la UNER, entra en el link que aparece en la descripción del video y conoce la autoevaluación institucional.